de dos temas puntuales queremos hablar con Lucía Ártico que está del otro lado también que la vamos a saludar y que tiene que ver con bueno la actividad que se va a desarrollar en Guinti que recordemos es el centro ambiental interactivo que tenemos en la provincia de La Rioja que depende del parque Arauco y que en definitiva va a ser una de las propuestas de vacaciones pero además algo muy interesante que tiene que ver con la participación de ellos en la feria del libro contándonos algunas novedades coordinadora de Guinti Lucía Ártico la saludamos desde Multimedio Unlar Rafa Tenso y Sol Luna ¿Cómo anda? Hola buen día buen día para ustedes buen día para todos los que están escuchando así es hoy es un día muy especial para nosotros hoy presentamos la Guintiperia que es nuestro primer tomo con contenido que ven que se ve en Guinti que se aprende ahí y que siempre fue un material muy requerido por docentes y alumnos así que hoy llegó el gran día de poder ser presentes en la feria del libro con este pequeño manual con este manual con este manual que tiene mucho trabajo colaboradores del parque Arauco de todas las áreas en general ingenieros técnicos personas que yo soy contadora otra magíster en administración de empresas y así fue realizado con mucho cariño con mucho esfuerzo con mucho amor a lo que hacemos a lo que enseñamos así que hoy va a estar ahí presente para que todos puedan acceder bueno básicamente habla de bueno las energías renovables de esto que que propone Guinti desde hace ya un tiempo a esta parte enfocándonos Lucía básicamente en el cuidado ambiental así es este tomo es principalmente sobre el cuidado ambiental haciendo referencia a nuestra sala de reciclaje en la cual hablamos de la economía lineal de la economía circular las tres R's las formas de reciclado la importancia de ser consumir con conciencia y además de dónde viene de dónde surge todo este proyecto todo esto de por qué hacemos energías renovables porque hay un problema ambiental un calentamiento global que estamos intentando disminuir o frenar un poco esa subida y bueno desde ahí nace desde ahí surge dar ese primer paso de conciencia de la problemática ambiental la que estamos viviendo en el mundo ¿no? por supuesto y con estas ayudas que nosotros podemos hacer nuestro granito de arena en casa claro además cuenta con actividades para que en clases las docentes lo puedan utilizar como material previo a Guinti porque nosotros siempre decimos que Guinti comienza en la escuela bien si comienza desde los chicos que ya ya están en quinto y saben que el año que viene les toca a ellos porque nosotros llevamos a todos los estudiantes de sexto grado así que ese material va a ser muy útil bien espero que así sea ya estamos distribuyéndolos en algunas escuelas todas las escuelas que han pasado desde abril en Guinti o sea desde que iniciamos este nuevo año esta nueva temporada y ya cuentan con su Guintipedia bien hola ya lo hacemos conocido para todo el público bien Lucía ¿cómo te va? buenos días Rafa Tencho te saluda ¿cómo estás? buen día todo muy bien bueno en esto que mencionabas ¿no? de los colegios ¿tienen cuantificado cuántos estudiantes ya pasaron por Guinti? mira justo me agarraste sin la compu sin mis números pero están alrededor de unos dos mil estudiantes un poquito más incluso casi un 35% de toda la matrícula ya ha pasado de este año ¿no? me estoy refiriendo puntualmente nosotros tenemos ya planificados todos los viajes hasta diciembre con los sextos grados para cumplir con toda la matrícula bueno de sexto grado por supuesto estas dos semanitas de vacaciones cortamos con las escuelas pero en general en los años previos hemos logrado nuestro cumplir nuestro objetivo y la matrícula de este grado de la primaria ronda alrededor de los 6.500 chicos por año para hacer que ya llevamos estudiantes nosotros de sexto grado puntualmente alrededor de unos 15.000 estudiantes más allá de los que hemos podido concretar algunos viajes con nivel secundario con otro tipo de estudiantes de otra por ejemplo en el verano practicamos mucho con las colonias de vacaciones ¿no? también están divirtiéndose y demás o con grupos de inglés con foros con varios grupos ya hemos podido participar y han podido ir bien pero bueno eso básicamente digamos que eso lo podamos seguir haciendo que podamos seguir replicando acá en la Rioja y realmente que los chicos cuando vamos a las escuelas saben saben que en sexto les toca a ellos y se dicen a mí me toca el año que viene a mí me faltan dos años claro tiene la expectativa ya de eso sí ya generamos expectativas bien yo puntualmente he ido a un par de escuelas con la Wintypedia en mano poder entregarla y los niños ven el Winty donde sea y es como ay Winty es como esa reacción ese desrecibimiento es súper enriquecedor para todo el trabajo y cariño que le ponemos a esto exacto Lucía la distribución de este Wintypedia es totalmente gratuito sí es así todas las escuelas y bibliotecas recibirán de manera gratuita estos ejemplares se van a hacer entregas de más de uno de los ejemplares depende de la cantidad de alumnos que tengan las escuelas puntualmente se hace entrega de distintas cantidades para la idea es que quede en la escuela que son material de trabajo que obviamente no es solamente para sexto grado sino que incluso jardín o sea nivel inicial también lo han hecho trabajo sobre nosotros y ellos también los docentes pueden recibirlo y pueden leerlo y devolverlo a la biblioteca y que toda la escuela lo pueda contar con este material bien recordemos que bueno está diseñado como para toda la comunidad educativa pero especialmente en esto que vos decías Lucía ¿no? para chicos y chicas del sexto grado así es así es está dedicado bueno especialmente para ellos para el nivel primario porque es el nivel en el cual nosotros hemos enfocado puntualmente nuestro programa pero siempre como repito Winti está abierto a todo público además que cuenta con profesionales que los van a recibir y va a adaptar el mensaje a todos los niveles hemos recibido hasta grupos universitarios grupos sí estudiantes universitarios o de distintos ámbitos ¿no? más profesionales y bueno en ese caso siempre convocamos algún ingeniero técnico que pueda dar una explicación más concreta de lo que ellos quieran aprender bien Rafa reciente te consultaba acerca del número pero más allá de eso ¿cómo van a trabajar? ¿cómo han diagramado? ¿cuáles son las expectativas para estas vacaciones que ya comienzan en un par de horas nada más? sí sí así es bueno en estas vacaciones Winti sí por sus puertas abiertas siempre todos los días estamos abiertos esperando que la familia venga y pase un lindo momento con nosotros grupos de amigos familias quienes se deseen nuestras puertas están abiertas de lunes a viernes de 9 a 15 horas sábado domingos y feriados de 10 a 17 horas fantástico la entrada es libre gratuita todos pueden ir experimentar este lindo este lindo paseo este lindo circuito de aprendizaje y de diversión mira ahí estamos viendo nosotros que bueno estamos en el multimedia alguna de las imágenes que bueno están justamente allí en el parque que es bueno muy llamativo además por los colores ¿no? bueno una iniciativa que ustedes han tenido desde hace un tiempo a esta parte que sin duda les ha dado muy buenos resultados las expectativas siempre son altas entiendo que también para estas vacaciones y leí por ahí en algún lugar inclusive la misma gacetilla que ustedes enviaban en algún momento lucía esto de los colectivos gratis va a haber dos dos lugares que van a digamos dos fechas que van a estar destinadas para estas vacaciones sí déjame comentarte que se nos ha completado esas dos fechas ah mira ajá ya se nos han completado el día de ayer se han inscrito las últimas personas que han logrado ingresar en esas dos fechas pero vamos a sumar una más y esto sí es una novedad bien sumamos una fecha más para el jueves 11 el jueves 11 de la próxima semana vamos a estar inscribiendo gente vamos a estar inscribiendo familias grupos de amigos para que se puedan sumar al viaje y vivir la experiencia Winky bien porque teníamos fecha viernes 12 y viernes 19 que nos han completado ya los dos el cupo es un cupo limitado por supuesto que es la capacidad del colectivo por eso que bueno ya se han ocupado rápidamente no esperábamos quizás tan rápido así que muchísimas gracias a todas las personas que nos han llamado se han inscrito y bueno queda esta fecha ahora abierta fantástico como hacemos para sumarnos si queremos conocer Winky se pueden contactar a través del email que te lo digo ahora reservas Winky arroba feaenergia punto com bien 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 ahí lo por número de whatsapp bien que es cual el número 384 20 88 14 fantástico bueno eso para lo que tiene que ver con Winky y con las visitas guiadas que se van a realizar en estas vacaciones de invierno vuelvo por un minuto también a lo de la feria que va a ser hoy que va a ser hoy en qué horario Lucía bien si hoy a las 4 de la tarde en el espacio 73 tenemos esta presentación tan especial para nosotros y tan querida los esperamos a todos la entrada por supuesto es una actividad dentro de la feria así que es gratuita es libre pueden ir a ver de qué estamos tramando con esta con esta Wikipedia bien esperamos no concluya con este solo tomo la idea es seguir generando vamos a hablar en un siguiente específicamente de energía eólica queremos hablar de energía solar próximamente y los chicos puntualmente en qué si los chicos quieren estudiar no cuesta encontrar el material bien hoy viernes nos esperamos cuando ustedes bueno plantean todo el tema de la energía renovable y demás cuál es la reacción de los chicos se interesan bueno vos hablabas de esto che el próximo año nos toca a nosotros qué bueno pero digo puntualmente qué es lo que ellos plantean plantean alguna solución a esto de del cambio climático de todo lo que nos afecta como medio ambiente digamos ellos también aportan sus ideas sí sí la verdad es que sí es más tenemos una uno de los espacios es puntualmente para este punto de reflexión ese punto de bueno bajemos un cambio de toda esta actividad que estamos haciendo estas acciones vamos a ver un video vamos a escuchar tenemos que prestar atención y luego tenemos que reflexionar y tenemos que decir qué aporte daríamos nosotros ese aporte ellos lo hacen a través de palabras o a través de dibujos y bueno siempre ellos mencionan que ellos quieren un mundo mejor que ellos quieren que la gente deje de tirar basura en cualquier lado que la gente no derroche la energía que ahora desde a partir de ahí ellos van a empezar a cuidar más la energía no van a dejar las luces prendidas creo que que si hace un cambio ¿no? esta experiencia en ellos también hemos recibido comentarios de papás me dice ay mi hija desde que fue a Winti ahora tengo que estar separando la basura la familia también tiene que acompañar por supuesto o incluso un maestrante en la escuela nos dijo desde que este curso fue a Winti yo ahora tengo que sacar re poca basura porque ellos tienen tres tachitos tres cajas y han clasificado su basura entonces yo la basura tal cual tengo que sacar súper poco así que por supuesto que eso a nosotros todas esas historias nos llena de orgullo saber que el granito de arena está ahora por supuesto invitamos a todos los papás hay que acompañar ¿no? en esas acciones que los hijos proponen mira si no vamos a acompañar hicimos dos viajes a Winti con tu homónima Lucía nuestra hija y las dos veces llegamos sobre el horario o sea que no pudimos ingresar o sea que tenemos que ir un tercer viaje para poder experimentar Winti porque no nos da vida tiene ocho años nuestra nena no nos da vida que quiere conocer Winti porque bueno los que fueron sus compañeritos o cursos más grandes su prima por ejemplo que tiene dos o tres años más así que estamos ahí para vivir la experiencia Winti así que hoy arrancamos con Wintipedia y la vamos a llevar seguro por favor vuelvan vuelvan recuerdo por las dudas del horario y si no está abierto me hace saber pero el horario es de lunes a viernes de nueve a quince horas sábados, domingos y feriados de diez a diecisiete horas fantástico en ese horario no tiene no va a haber problemas o yo digo no debería haber problemas entre todos ustedes así que los esperamos por favor vense otra vuelta además bueno los paisajes que hay por la zona son preciosos ¿no? otras actividades que hay por hacer en la zona norte de la provincia de la región norte lindas ¿no? para conocer bueno fantástico seguramente bueno todos estarán a partir del día de hoy también en esta presentación que bueno tiene que ver oficialmente con la presentación de Wintipedia ahí la nueva enciclopedia del parque Arauco y una de las posibilidades para hacer en estas vacaciones de invierno también Lucía que es visitar Winti ha sido muy amable de verdad vamos a estar repasando bueno todo lo que tiene que ver con el mail con el número de whatsapp para que se sumen también además del viernes 12 y 19 que eso ya está colapsado está lleno para bueno la jornada que es cuando la reiteremos a esa para que la gente se sume bien el jueves 11 el jueves 11 es el jueves previo a lo que estaba planeado hacemos nuestra el primer viaje bien así que lo invitamos a que se sumen al primer viaje que ofrecemos en estas vacaciones de invierno fantástico Lucía ha sido muy amable por toda la info te mandamos un abrazo que tengas lindas vacaciones con trabajo estimamos así que seguramente va a ser mejor bien muchísimas gracias a ustedes por el tiempo dale muchas gracias que estés bien chau chau feliz día igual chau 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 Gracias por ver el video.